después de tanto tiempo al fin regrese si se preguntan por qué la inactividad tan larga pues le he dado más importancia a los estudios por eso la inactividad espero que entiendan del por qué no subía vídeo en fin dejémonos de cosas y empecemos eres un torero que irá el día viernes a la plaza de toros de la misericordia de zaragoza ya siendo viernes llegas a la plaza saludas a la gente antes que el toro entre a la plaza después de eso el toro llega empezando la corrida le toreas bien al toro la gente te aplaude por el espectáculo visual que les estás dando decides clavarle dos banderillas en la espalda del toro para que su bravura aumente más tarde vez como el toro empezó a cansarse debido a las dos banderillas que le encajaste en la espalda sabiendo cómo es esta tradición taurina y la peligrosidad de un toro de 400 kilos decides arriesgarte a incrustarle dos banderillas más ya con las dos banderillas te acercas al toro para que venga corriendo hacia ti el toro viene a toda velocidad tú rápidamente incrustas las dos banderillas a su espalda intentas correr para alejarte del toro para que no te envista pero te tropiezas cayendo al suelo el toro con tanto odio sobre lo que le hiciste termina metiendo su cuerno en el lado retromandibular izquierdo de tu cara llegando hasta casi sacarte el ojo izquierdo en la zona supraorbitaria con la fuerza del toro termina desgarrando la piel del lado izquierdo de tu rostro luego del ataque del toro te levantas y sales corriendo asustado y ensangrentado te llevan al hospital más cercano para que te hagan una operación llegando al hospital las cirujanas se quedan impactadas al ver el estado horrible de tu rostro desgarrado llevándote breve al cuarto de cirugía después de unas horas te despiertas dándote cuenta que no tienes el ojo izquierdo en ese momento las cirujanas llegan diciéndote que por culpa de la corneada del toro el lado izquierdo de tu rostro se quedara paralizado ya que la hasta del toro desgarro el tronco del nervio facial también te explican que perdiste el ojo izquierdo porque se salió de su órbita y no pudieron salvarlo le dices a una cirujana que te pase un espejo viendo el terrible aspecto de tu rostro incidente del 7 de octubre del 2011 en españa la le d*** de juan jose padilla provocada por un toro el 7 de octubre del 2011 el torero juan jose padilla recibió una corneada de toro que para mi opinión es uno de los peores accidentes que pudo recibir un torero que se haya registrado en cámara debido a la gran lesión que sufrió lamentablemente no les puedo poner el vídeo original ya que ha sido borrado de youtube seguro uno de ustedes si la logro ver en su tiempo ya sea porque un amigo se los dijo o ya sea por un familiar para las personas que nunca la han visto o que quieran revivir ese trauma cuando lo vieron les dejaré el nombre de este vídeo que estará en la pantalla fácilmente lo pueden buscar escribiendo eso en el buscador de google por fin conseguiste trabajo para mantenerte y cuidar a tu perrito te vas a dormir pero estando muy emocionado porque mañana empezarás a trabajar como guardabosques ya siendo mañana te levantas y te preparas el desayuno también le das de comer a tu perrito después de eso vas a tu cuarto para ponerte el uniforme de guardabosques ya todo está listo hasta que recibes la llamada de tu jefe diciéndote que te cambiaron al turno nocturno debido a que no hay nadie quien cubra a esa hora le dices que está bien y que no hay ningún problema bueno que se le puede hacer vamos a jugar afuera ya es de noche cuida bien la casa mientras yo no esté te quiero mucho agarras tu coche y te vas después de 30 minutos llegas a tu puesto de trabajo al ser tu primer día no sabes por dónde empezar vaya hay cámaras de seguridad como tu primera actividad como guardabosques agarras las llaves de un jeep y vas a explorar el bosque entrando en lo más profundo del bosque en medio de la carretera te encuentras un sombrero espera un momento este sombrero es de un guardabosque porque un guardabosque dejaría esto tirado regresas a la base con el sombrero ya estando adentro te percatas que alguien puso una grabadora de cassette portátil y una cinta de audio en la mesa te da curiosidad por saber quién la dejó pero no sabes en dónde puedes ver las cámaras de seguridad para ver quién entro no pierdes el tiempo y pones la cinta en la grabadora para escucharla hola si estás escuchando esto es porque pusiste la cinta de audio en la grabadora como es tu primer día te daré algunos consejos para que pases tranquilo esta noche cuando ya llegué a ser la una de la mañana apaga todas las luces y metete al baño procura cerrar la puerta quédate encerrado en el baño al menos 45 minutos pero no hagas ruido mientras estés ahí después de ese tiempo puedes salir y prender todo para que vuelvas al trabajo también te deje una pequeña herramienta debajo de la mesa por si la noche se pone complicada es una escopeta reminton 870 la mejor de todas ya está cargada si por el apuro la necesitas usar no tendrías por qué preocuparte por cargarla además deje una caja entera de municiones que están al lado del calentador de espacio y una última cosa si escuchas a alguien en el bosque pidiendo ayuda antes de la una de la mañana no vayas si escuchas eso es mejor que apagues todo rápido y que te escondas en el baño esperando los 45 minutos como lo que te dije antes dicho esto pasa una buena noche iré en la mañana para verte adiós confundido por lo que acabas de escuchar te pones a pensar por qué un guardaboz que necesitaría una escopeta muy potente será para protegerte del ataque de osos o lobos 5 minutos antes que llegue la una de la mañana apagas todo por precaución ya siendo la una de la mañana agarras la escopeta y te escondes en el baño pasando los minutos escuchas algo unos pasos extraños se escuchan afuera como si fuera algún animal con pesuñas estuviera caminando alrededor de la base al no saber qué es empiezas a sudar de los nervios lo que sea que esté afuera empezó a arrasar las paredes de la base de estar nervioso pasas a estar asustado y aterrado esa cosa acaba de entrar a la base ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!